Ay, mi vida se paraliza cuando la veo en televisión Todavía creo que puedo volver a ser la diva de hoy Ni siquiera el reggaetón o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva, la que todos quieren Todos me admiran a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Nominaciones, mil entrevistas Te mostraré que aún sigo aquí Ni siquiera el reggaetón o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva, la que todos quieren Todos me admiran a mí La fama y la fortuna volverán a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Victoria Domínguez, la diva La más grande actriz de telenovelas y cantante de baladas Está de regreso Pero su vuelta luego es un desastre Primero porque en Estados Unidos no pudo triunfar 5, 4, 3, 2, action I know it's that Steve guy No No? Oh, is it Mark now? No So, what's going on? Ay, amor de hombre Que estás haciéndome llorar una vez más Bravísima, baby Action I'm sorry, but You are fired Who brought the security? Come, please Fired Fired no es fuego Fuego que le meta más luego de interpretación Oiga, oiga Un momento, señores Un momento Suéltela, mi ley Suéltela, Victoria Domínguez Ustedes no saben quién es ella La novia de América Segundo porque en su país Muy pocos se acuerdan de ella Brando Te dije que aunque me disfrazara la gente Me iba a reconocer Hola Hola a todos Uy, que es muy ¿Quién nos está viendo? En mi abrigo de piel Quiero que me vea más divina que nunca ¡Que se baje! ¡Ya estoy aquí! ¡Yo te voy! ¡Que alguien nos ayude! ¡El visor! 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 ¡No puede ser! Y en tercer lugar Porque debe hasta lo que no tiene Cien millones de pesos Tanto escándalo por semejante bicoca Cien millones de pesos Más intereses Más sanción por extemporalidad Nos da un gran total Nos da un gran total de 600 millones Una jovencita de 18 años Una jovencita de 18 años ¡No hagas nada! ¡Mamá! ¿Qué quieres de mi hija? ¿Qué quieres? Es que hablemos Que seamos amigos Y al final nos damos un abracito ¿Si? Después de que te alargaste durante tantos años Hijo Tú no entiendes No mamá Es que no quiero entender No quiero tener como mamá Una persona que solamente piensa en sí misma Y Abel, su ex El amor de su vida Se casa de nuevo Buenas noches ¿Y usted quién es? Natalia Rico Rincón Encantada Bien hechas las presentaciones ¿Será que podemos continuar con la fiesta de tu compromiso? ¿Fiesta de compromiso? Aceptar su realidad La bajará del pedestal en el que siempre vivió Y le servirá para reinventarse Y de paso Recuperar al gran amor de su vida Y a la familia que nunca tuvo A veces pienso que dejé atrás A las personas más valiosas de mi vida Todo por un sueño tan vacío La diva La novela donde la fama da risa Blando como en los viejos tiempos Sí, señora Así es Como en los viejos tiempos Mi osito Mi amor Ay, no, 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 no Sí, 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 pero déjame a mí Es que esto arde mucho, mi amor Gracias Es que esas curaciones no sirven para nada Hay que recostarlo para que se recupere A mí no me parece A mí sí me parece Yo sé de medicina, Vickycita Pues yo sé de... Hay que sentarlo para que sea oxígeno Hay que recostarlo para que la sangre fluya al corazón Ajá Hay que sentarlo No, 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 no Hay que recostarlo Vickycita Hay que sentarlo La diva La diva La nueva novela del Canal Caracol Hoy mi vida se paraíso cuando no vivo en televisión Todavía creo que puedo volver a ser la diva de hoy Ni siquiera el reggaeton o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva La diva La diva La que todos quieren Todos me admiran a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Dominaciones, mil entrevistas Te mostraré Te mostraré que aún sigo aquí Ni siquiera el reggaeton o la coreografía Mira, me sacarán de aquí Yo soy la diva La que todos quieren Todos me admiran a mí La paz y la fortuna volverán a mí Y ahora vuelvo mucho más buena Y con un tema que será un hit Te mostraré